Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras, la humedad Y te haré compañía Más allá de Navidad Yo te juro La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida juntos Loco de repente Sonriéndole a la gente Que no ve pasar Hey Te juro Amor mío Amor mío